¿Escuchas? ¿Vale? ¿Ahora? Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo directo. Me he quedado dormido. Por eso empezamos tarde. Aquí ya te lo pego. Bueno, están hoy Pablo, Cerviño. Álvaro está aquí en Discord, pero bueno. Álvaro... Sí, eso parece. Bueno, las alienaciones están ahí incluso sin terminar. Como podréis comprobar, hay media alineación de Granada y media de Chelsea. Y nada. Voy a terminarlo. Avisadme cuando vaya a empezar el partido, por favor. Con que Havers Werner, eh. Havers Werner, eh. Ojo los fichajes que ha hecho el Granada, eh. Para el año que viene. Comienza el partido ya en los cármenes. No se te escucha, pero ¿cómo que no se me escucha? Se te escucha, se te escucha. Está trolleando Sanji. A ver, a ver, a ver. Que tengo yo aquí el programa y se ve cuando hablo, ¿sabes? Que se ve que hay sonido. No vengas a tocarme los huevos, eh, Santi. De hecho, a ver, yo como entrenador en estas últimas jornadas, hoy no, ¿no? Pero las dos últimas jornadas que le quedan, tío. O sea, que se haga de la cantera, que tenga ahí sus minutos. No pienso yo como aficionado que sería lo más lógico. Hoy no, porque hoy todavía podría tener alguna opción, no me entiendo, de Villarreal. Pero ya las dos últimas jornadas que le quedan. Si no puedes hacer récord de punto, no puedes hacer récord de clasificación. Que no puedes hacerlo. Pues yo que sé, he dado oportunidades a los chavales que debutan en primera. ¡Ojo! ¡Ojo ese balón! ¡Modric! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Modric! ¡Ahí está, Luka Modric! ¡Qué balón! ¿Quién ha sido? Eh... ¡Miguel Gutiérrez! ¿Ha sido Miguel? ¡Hostias! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Venga, Marcelo! ¡Madre mía! Ahora hablaremos de la desaparición de Marcelo también, ¿eh? Eh... A ver, a ver, a ver. ¿Ha sido Miguel Gutiérrez? ¡Hace bien, chaval! ¡Pff! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Le ha colado! ¡Pff! ¡Jajajaja! ¡Madre mía! Si al Madrid le salen bien ya hasta los canteranos... ¿Para qué fichar? Eh... ¡Marcelo! ¡Tema Marcelo! Eh... Pues... Se acabaría con Zidane, ¿no? Había ahí... Sí, por eso te levanta ahí furca ahí. Había algo entre Zidane y Marcelo, porque Marcelo físicamente está bien. Eh... A ver, a ver. Físicamente está bien, que se me entienda. O sea, está sano. Físicamente bien no está, que lo vemos en cada partido. Pero... Pero está sano. Puede jugar. Eh... Pero... Pero, o sea, había habido algo. No sé si es que no le está gustando que Zidane dé minutos a Miguel Gutiérrez en minutos 60, porque Marcelo ya no puede más con su vida. No sé si... No sé si Zidane le había dicho ya que Miguel Gutiérrez va a ser titular hoy y a Marcelo eso no le ha gustado. Lo que está claro es que Marcelo está fuera. A mí ya me parece que... ¿A mí es un punto de verdad o no? Sí, 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 sí. Claro, es que si Marcelo está bien físicamente y en Madrid tiene 800 pasadas en defensa y ni siquiera lo convocas... Algo ha pasado ahí. Algo hay ahí. Y... Y nada, a mí me parece que ya Marcelo está fuera. Ya con esto último que ha pasado para el partido de hoy... Marcelo yo lo siento mucho, pero... Hostia, hostia. Hostia. Eso es roja, ¿no? Eso es roja, eh. Wow, 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 wow. No lo había visto. Eso es a la puta cara, eh. Madre mía, mira. Es que le podía haber partido el tobillo. Tío, 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 tío. Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Eso es roja. Vamos a ver. Esto es roja, pero es el Real Madrid, eh. Ojo. No, no. Yo lo siento mucho, de verdad. Todos sabemos aquí que es una roja clarísima, pero esto es el Real Madrid, eh. No va a ser roja porque... No va a ser roja. Es como... Como que ha sido una fidelidad. Mira, 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 mira. Ay, yo. Le ha roto la media. Es que le ha roto la media. Le podría haber roto el tobillo. Qué vergüenza. Qué... Qué vergüenza. No me lo puedo ni creer, tío. Qué vergüenza. Todo ok, Luis. Todo ok. Qué vergüenza. No me lo puedo creer. Qué vergüenza. ¿Para qué coño charabaja, tío? Nada, en serio. Qué vergüenza. Cerveza. Me ha asustado. Me cago en un estupido. Apuntamos aquí a la lista de errores, ¿vale, chicos? Errores. Jornada 36. Granada. Expulsión perdonada. Coño, expulsión... Barra amarilla, por lo menos, ¿no? Nada más que por vergüenza. Es que no veas, tío. Pero si casi le rompe el tobillo, que amarilla. Sí. No, no. Digo, pero es que no lo ha sacado nada. Digo, por lo menos, por vergüenza amarilla. Yo qué sé. Por favor. Dice aquí que a Madrid le sacaron una roja por mucho menos que esto al principio de la temporada. Y es cierto. Sí. Y es que ni amarilla. Es que me parece, vamos. Yo de verdad, es que ¿pa' qué está el bar? El bar está para perjudicar al Real Madrid. A los datos me remito. Que no me invento nada. Eh... Te vas de misión. Te ferinado. Hace una falta de militado y pum, amarilla. Así de primera. Venga. No veas ir manzano. Grande gilmanzano. Eh... Maravilloso. Madri le estaba recriminando y la dice... La de antes no la saca, ¿no? Esa es la sensación que me había dado de lo que dices. Pero el piso todo, Ancila ha rozado. Eso es una faltita, hermano. Eso es... Eso es faltita y no saca amarilla. Después casi le rompen el tobillo a... Al señor Marvin. Pero bueno. Eh... No pasa nada. No es tarjeta. Todo ok, José Luis. Todo ok. Qué puta vergüenza lo del bar, hermano. Que no saquen... Que no saquen lo de las conversaciones, tío. Me parece una vergüenza. Usted iba a decir eso. El otro día vi un reportaje en Marca, ¿no? Hablando con muchos ex-árbitros. Y... Y decían que el tema de los audios, desde que salió todo que hay que hacer salir, no ha vuelto a salir. Es que es una vergüenza que no saquen los audios. Es que... No hay... Hay cero transparencia. Ahí hay algo... Concentro de más chis... Nada. Escolta. Ahí hay algo... Ahí hay algo raro. Si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué no sacan los audios? ¿Cómo? ¡Ojo, Rodrigo! ¡Oh! ¿Qué? Pues este es Rodrigo. Me parecía fácil, ¿eh? Mira, Rodrigo... Rodrigo acaba de demostrar que no es tan difícil tirar a la puerta. ¿Eh? No es tan difícil tirar a la puerta, señor Vinicius Jr. No es tan difícil tirar a puerta. Grande, grande, Rodrigo. Ha sido tan bueno algo que a Serviño esto se la cae a la coñecía. Sí, sí, sí. Ha sido tan bueno que Serviño ha desaparecido. Pues la diferencia de uno que sabe tirar y otro que no, ¿no? Ya ves. Pues balón que tocaba Marvin para la carrera de Rodrigo. Rodrigo... Es que se la ha hecho el solo. Se la ha hecho el solo. El tiro... La ha pegado muy bien. El tiro cruzado... Y el gol de Rodrigo, ¿no? Es que es que no ha tenido continuidad este chaval en toda la temporada, tío. Te digo yo que este jugador juega los minutos que ha jugado Asensio... Y... Y la temporada de Madrid habría sido mejor, ¿eh? Ojo a las asistencias del Madrid. Una de Marvin y la otra de Miguel Gutiérrez, ¿eh? Ahí quedan... Ahí quedan los datos. Bueno, pues pita el árbitro en el final de la primera parte. 0-2 al descanso. El Real Madrid... Bueno, que se le pone muy bien. Se le pone muy bien el partido. La verdad es que... Ha jugado bastante bien. Granada le ha dejado... Espacio. Y... Y la verdad es que está muy bien en Madrid. Chicos, comienza la segunda parte. Eh, no. Los Carmenes de Granada. 0-0. Real Madrid. 2. Partido que... Al Madrid no se le debe complicar. El Madrid va a ganar esto. Uy, qué jugada. Uy, qué jugada. Que viene Fede. ¡Viene Fede! ¡Arriba! El último cañón tiene por piernas. Lo va a tener bastante difícil. Ojo esta, ¿eh? Ojo... Viene Luis Suárez. Luis Suárez que recorta... ¡Curtua! ¡El rebate! ¡Gol! ¿Ahí fueron pocos o no? ¡Ojo! Ojo que se complica la cosa, ¿eh? ¿Y qué paradón de puto ha hecho la que mala suerte? ¡Ojo! ¡Ojo! Cuarenta años. ¿Y Arqueeva con la primera dosis de la vacuna ya? Pues nada. Pues marque a Granada. Es que el Madrid... Es que Zidane no... Yo creo que se equivoco con los cambios. ¡BUEEE! ¡Pero bueno! Eso ha sido penalti, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver esto repetido, porque... No es fuera de juego de Jorge Molina, pero espérate, porque en el inicio de la jugada... Odriozola... Mirando el partido... Odriozola, que está ahí al lado, ¿eh? Sí, pero ahí no tiene culpa, ¿no? ¡Coño! Pero si se lo tiene que cubrir a ese, ¿qué coño está haciendo? Es un rechazo del portero ahí, es que le viene perfecto al tío. Qué culpa tiene el pobre de Zola. Pero... ¡Fíjate a Jorge Molina cómo se ha adelantao! Y el otro se queda mirando. Eh... A ver, a ver, a ver... Pero ha pasado muy... Va a echarle la culpa al pobre de Zola, va a echarle la culpa. Que es malo, ¿no? Pero hay veces que no tiene la culpa el pobre de Zola. Un momento, un momento. Es culpa tuya, me da igual. ¿Ha pasado muy desapercibido esa mano? ¿Ha sido hombro o qué ha sido? Yo no creo que haya sido mano. Me encantaría ver la jugada repetida. Pero ya sabemos que en la realización no suele repetir jugadas polémica a favor de Real Madrid. La mano negra, ¿eh? Es algo histórico, ¿no? Que todos conocemos. ¡Ojo el balón de Madrid para Hazard! Hazard que controla mal. ¡Va a sacar el pase! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ojo que... ¡Odio Zola! ¡Odio Zola! ¡Odio Zola siempre en mi equipo, eh! ¡Qué grande Odrio Zola, tío! Pues yo pensaba que Marvin estaba jugando porque Odrio Zola estaba lesionado o algo así. Me sorprende un montón que Marvin haya jugado por encima de Odrio Zola, eh. No, no. Es que Odrio Zola estaba tocado físicamente por lo visto. Yo creo que ha jugado por eso, eh. El ciudadano habrá querido... No habrá querido... No habrá querido arriesgar. Es que no se lo esperaba Hazard que era el pase. Bueno, balón de Madrid para Hazard. Hazard que controla mal. Se lo va a controlar con esta línea de fondo. Saque al pase atrás. Y aparece en el punto de penalti Odrio Zola. Para reventarla... ¿Ulrich? ¿Pero qué ha pasado aquí? Madre mía. ¿Qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí? Madre mía, Ulrich. Ocarius. No sé. Is this Karius? Bueno, 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 bueno. Y siempre Benzema. Siempre Benzema con los fights del f***. ¿Pero qué ha pasado? No me he enterado de nada. He dejado de mirar para encontrar la mano anterior. Y de repente me encuentro a Ruysilva en el centro del campo. Y a Benzema tirando a puerta vacía. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo pite eso? Vamos. Balón largo. Sale Ruysilva a despejar. El despeje es lamentable. Se le queda el balón a Benzema. Y Benzema marca a puerta vacía. ¿Qué ha hecho Ruysilva? Qué cagado, tío. Qué malas parido. Hostia, pues nada. Pues marca en Madrid otro gol más. Se pone 1-4. Me encantaría saber qué ha hecho Ruysilva. Solo queda 15 segundos. Madrid ya está dejando correr el tiempo. Vaya pérdida, Isco. Isco, por favor, Isco. Y salva a Courtois al mano a mano. Por favor. Qué espectáculo, Courtois. Por favor, tío. Isco ni un minuto más en el Madrid, tío. Te lo digo de verdad, eh. Zidane. Isco ni un minuto más, eh. Ni canada, tío. Ni un minuto más, Isco, de verdad, eh. Bueno, pita el árbitro final del partido. Pérdida de Isco que hace que se plante Luis Suárez en un mano a mano con Courtois. Eso es fatal, Luis Suárez. Sí, sí. Y Courtois que está espectacular salvándola, tío. Pues nada, chicos. Se acabó el partido de ganar el Real Madrid por 1-4. La verdad, resultado abultado y que yo no he esperado. Pero ahí está. Gana el Madrid. Mete presión al Atlético. Y ya solo quedan dos partidos, dos jornadas unificadas. La primera de este domingo, 6 y media. La siguiente, pues el próximo domingo también, 6 y media. El Atlético podría salir campeón. Dependiendo de los resultados este fin de semana. Esperemos que no lo haga. Y en Madrid, gran partido. Gran partido en Madrid. Bien... Bien Marvin y Miguel Gutiérrez, ¿no? Cuando han... Marvin la primera parte que ha durado. Valverde es necesario en este equipo y es necesario en el centro del campo. No ha tirado en banda derecha a Zinedine Zidane. Vinicio sigue siendo igual de malo que siempre, la verdad. Porque es que no... Desborda y falla, y falla, y falla, y falla, y falla, y falla. Y lleva tres años y falla. Y no sé si llegará a una cuarta temporada, ya veremos. Y Rodrigo, bueno, Rodrigo pues ha marcado ese buen gol y ha demostrado que... Que tiene más atrevimiento que cualquier otro extremo de la plantilla de Real Madrid. Así en general. Yo creo que... Bueno, y militado titular, tío. Militado titular, siempre. 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 Creo que así puede quedar bien como resumen, ¿no? Creo que sé quién puede ser, ¿eh? Yo también. Yo diría que es el Atlético. Sí, es el Atlético. Es el Atlético de Madrid. No sabría decir exactamente que es Atlético. Vamos a intentar sacar que es el año de este Atlético. Ah, que es ahora. Yo pensaba que era ahora. Yo pensaba que era de ahora también, claro. No, no, tú no, eh. No me lo parece. A ver, a ver. Vamos a intentar sacarlo. Pero yo diría que es Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Thiago Gaby, Turán... ¿Coke? Puede ser Adrián. Y arriba Adrián... Y Costa. Y Villa, el guaje. Oh, Diego Costa y Villa. Diego Costa. Diego Costa y Villa, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos que... Que es el Atlético, claramente, ¿no? Claro, yo diría que este es el Atlético campeón de Liga, ¿no? Sí. Así que... Muy interesante, sin duda, la jornada de este fin de semana. Se acaba ya la Liga. Y en Madrid... Madrid... Tenemos que hacer. Chau chicos, nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!